La World Juris Association organiza un evento magno en nuestro país para seguir proclamando la necesidad de promover el gobierno de las leyes, el Estado de Derecho, como base y fundamento de nuestra vida en libertad. El derecho es la base de la legalidad y la legalidad es el soporte inequívoco de nuestra democracia. Hoy, los titulos de la madre y jurista no forman un oxymoron. Mi madre sería la primera a acceder que la ley no se mueve hasta que la sociedad se mueva. El Estado Social y Democrático de Derecho es, sin duda, la forma política más adecuada frente al autoritarismo, frente a la arbitrariedad. La regla de la ley es tan frágil como es preciosa. Es tanto fuerte y fuerte, como es en una evolución permanente. Me siento hermoso de recibir el Ruth Ginsburg Medal de Honor y de tener esta conexión con su legado. Me gustaría expresar mis dos gracias a los contactos huertos en el espíritu de diálogo y cooperación. Gracias por ver el video.